Quienes desacreditan a las Fuerzas Armadas, desacreditan al país. Enrique Peña Nieto, el hombre más desacreditado de México. Ahora resulta que el hombre más desacreditado de México nos viene a decir a los demás que si desacreditamos a las Fuerzas Armadas, que son responsables de las represiones y asesinatos de muchos ciudadanos, ¡ah, entonces estamos hablando mal de México! ¡No! Mal de México hablas tú, Peña, con tus acciones y también el Ejército. O sea, ¿no te gusta que se hable contra el Ejército, Peña? Pues que el Ejército no esté matando gente. Los ejércitos son para las guerras, no para quien de policía ahí, sin saber qué onda, disparándole a la población. O como en Ochislán. No, Peña Nieto, estás bastante jodido. Ya estás muy desacreditado. Una tectela. ¿Tú te vas a atrever a seguir dando lata, güey? ¿Ya viniste a más de 30 mil militares para decirles eso? ¿Cuánto nos costó mover al Ejército? ¿32 mil efectivos moviste? ¿Ese dinero de dónde sale? Pues de nuestros impuestos, porque la gasolina cuesta, son salarios, sueldos de ellos. Y tú los moviste para que te aplaudan. Para decir esa frase, para decir, el Ejército es del PRI, ¿no? El que se meta contra el PRI y contra el Ejército es lo mismo, ¿no? Vas a estar creyendo que ya somos los mismos idiotas que tenemos miedo. Ya no tenemos miedo. Ya estamos hasta la madre. Y si tú sigues utilizando el Ejército para amedrentar a la población, estás cagado. El Ejército está dividido. Porque están también ya muchos están hasta la madre de todas estas pendejadas que están pasando en México. De todo. No solamente represivas, sino de crimen organizado. Nuestros soldados no se merecen andar en la calle haciendo lo que están haciendo. Todavía los programas de reforestación eran buenos, el DN3, todo esto. Pero en realidad tú sabes que nuestra posición desde el hijo del rayo es que hay que abolir todos los ejércitos del mundo. No debe de haber ejércitos. Policía, ok, está bien. Pero ejércitos, ¿para qué? ¿Para defendernos de quién? De los gringos. ¿Para qué tú le has entregado todo a los gringos? Y si rescataremos todo lo que nos corresponde, ¿qué? Con nuestro ejército, ¿qué? Vamos a defendernos de los gringos, que son un ejército superpoderoso, ¿no? No. Aquí hay algo que ya no está nada bien. Ya se empezó a ver demasiada locura. Enrique Peña Neto está loco. ¡Gracias!